Estas son imágenes del trabajo del Grupo AUSAR de El Salvador, cuando viajaron a México a realizar trabajos de rescate después del terremoto del 2017. Este equipo está preparado para la búsqueda y rescate de personas ante este tipo de siniestros. Y este martes recibieron la acreditación nacional emitida por Protección Civil. De un esfuerzo sistematizado, permanente y gradual, lo que nos demuestra la capacidad que tenemos como Estado salvadoreño para enfrentar estos retos. Este grupo está conformado por 108 elementos del Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional Civil y diferentes instituciones de rescate, quienes han recibido preparación para ser parte de los grupos que brindan asistencia nacional e internacional. Yo estoy funcionando como rescatista, y en esta área tenemos que llegar y dar la atención también a las personas que se encuentran atrapadas dentro del interior de algún edificio que esté colapsado, dependiendo ahí la magnitud. Proyecto a largo plazo que se dio hace años y que con el seguimiento ahora con las instituciones que han apoyado, ya se han logrado, gracias a Dios, el fin que se buscaba encontrar, que ya es la acreditación nacional. El equipo está capacitado para la ubicación, estabilización y extracción de las víctimas que han quedado atrapadas bajo escombros, sea por una catástrofe natural o un accidente de gran magnitud. Los equipos que conforman estos grupos pueden ser nominados en tres categorías, y nuestro país ha recibido la intermedia. Gabriela Sosa, Meganoticias, 19. Gabriela Sosa, Meganoticias, 19. ¡Gracias!